El rey Felipe le recibió ayer en Madrid, esas son las imágenes. Santos ha dicho que las relaciones diplomáticas y económicas entre los dos países atraviesan su mejor momento. Y ha agradecido a Felipe VI su apoyo en plena negociación con la guerrilla de las FARC. Anoche también participó en la clausura de ARCO, la feria de arte contemporáneo donde Colombia era el país invitado. Juan Manos Santos, presidente, muy buenos días. Buenos días, María, muy complacido de estar aquí con ustedes. Sabemos que es la sexta vez que ya viene a España, de hecho es la primera en este segundo mandato como presidente de Colombia y estamos muy pendientes de esas negociaciones con las FARC. ¿En qué punto andan? ¿Cómo están las cosas? Van por buen camino. Hemos avanzado más que cualquier otro intento que hemos hecho y hemos hecho muchos en el pasado. De cinco puntos que tenemos en la agenda ya evacuamos tres. Faltan los dos más difíciles, el que tiene que ver con las víctimas, con lo que llaman la justicia transicional. Y el quinto punto es el fin del conflicto mismo, lo que llaman el DDR, desmovilización, desarme y reintegración. Y estamos en este momento comenzando el cuarto punto. Es decir, lo complicado va a ser encontrar ese equilibrio entre justicia y paz. Así ha sido en todos los procesos de paz en todas partes del mundo, donde traza uno la línea entre justicia y paz. Unos quieren más justicia, otros quieren más espacio para la paz, para que no haya más víctimas en el futuro. Ese es el meollo del problema. ¿Todos tienen que ceder? Sí. Yo creo que cualquier decisión que tomemos no va a dejar a todos contentos. Porque, sobre todo en este caso, Colombia es el primer país que está negociando un proceso bajo el paraguas del Tratado de Roma, de la Corte Penal Internacional. Entonces, en cierta forma, estamos sentando precedente. Y por eso los ojos del mundo están fijados en dónde vamos nosotros a trazar la línea. Y eso lo hace más difícil. Pero espero que cuando logremos encontrar ese punto de equilibrio, el mundo entero nos apoye. Lo que ustedes no han permitido ha sido ese cese bilateral del alto fuego, como pedía la guerrilla. ¿Hay riesgo de rearme? Es decir, ¿eso siempre tiene que estar pendiente? No, eso fue una de las muchas lecciones del pasado. Yo he querido construir este proceso aprendiendo de los éxitos y fracasos de todos los muchos intentos que hemos hecho, no solamente en Colombia, en otros procesos. Y hemos querido ser cuidadosos, planear cada paso muy bien, analizarlo muy bien. Y el no cese al fuego obedece a que en el pasado todo cese al fuego fue aprovechado por la guerrilla para rearmarse, para debilitar al Estado, para encontrar espacio político. Y en esta ocasión yo no quiero, si esto llega a fracasar, y espero que no fracase, creo que no va a fracasar, pero si llega a fracasar, que no me acuse de la historia como otro presidente que intentó y que ingenuamente les dio a la guerrilla ese espacio. Sin embargo, estamos llegando al momento de iniciar la discusión sobre el cese al fuego bilateral. Precisamente mañana, mañana martes... ¿Es mañana cuando empieza? Cinco generales en servicio activo de la República y un almirante por primera vez en la historia viajan a La Habana a iniciar la discusión sobre el cese al fuego. Y eso es un paso trascendental. ¿Usted a los sectores, en este caso en Colombia, que son contrarios a esa negociación que les dice? Que nos sentemos a discutir cuáles son las preocupaciones. Nadie puede ser contrario a la paz. Si están en desacuerdo sobre la forma, estamos más que abiertos a discutirlo. ¿Cómo encontramos esa paz? Pero todos tenemos que estar unidos en torno a la paz. ¿Ha llegado a hablar con el expresidente Uribe de ese asunto? Pues no, no he podido, pero estoy dispuesto a hacerlo en cualquier momento y en cualquier lugar. Usted está de visita en España, también va a visitar otros países de la Unión Europea, porque usted también está de alguna manera preparando lo que es, digamos, la situación después del conflicto. El post-conflicto. Y eso necesita dinero. Sí. ¿Cómo anda esa petición que se hizo la Unión Europea de 4.500 millones de dólares? Nunca se ha mencionado una cifra, pero lo que sí estamos haciendo desde ahora es planear muy bien el post-conflicto, porque uno de los errores que han cometido otros países es comenzar a pensar en el post-conflicto el día que firma la paz. Y ese tiempo que se pasa o se sucede entre el momento en que se firma y el momento en que se comienzan a implementar los acuerdos puede ser un tiempo fatal, porque la desconfianza todavía reina, porque hay muchos problemas. Por eso es muy importante que apenas se firme la paz, al otro día comencemos a implementar los acuerdos. Y es lo que estamos haciendo. España nos ha ayudado mucho. La Unión Europea está discutiendo la creación de un fondo fiduciario entre varios fondos, entre varias formas de ayudar al post-conflicto, pero todavía no le hemos puesto una cifra porque no nos corresponde a Europa la que corresponde. Usted dice que el gobierno español nos ha ayudado mucho. ¿Le ha concretado algo el presidente? Mire, de los países que más nos ha ayudado ha sido el gobierno español, pero no hemos querido concretar una cifra porque eso tiene que ser una discusión con el resto de la Unión Europea. Y por supuesto que dependiendo de los proyectos del post-conflicto, hay países que estarán interesados en financiar cierto tipo de proyectos, sustitución de cultivos o el desarrollo de nuevas iniciativas en el sector agropecuario, o la reinserción. Entonces, allá hay como una especie de menú de proyectos que van a ser financiados por la comunidad internacional y además con un dividendo muy importante para el mundo entero, porque la paz en Colombia, este es el último conflicto, el más viejo de todo el hemisferio occidental. Pero, por ejemplo, el tercer punto que ya acordamos, narcotráfico. Las Farc ha sido catalogado, señalado como el más importante cartel del mundo. Ellos, por supuesto, dicen que no son narcotraficantes, que se lucran, pero no son narcotraficantes. Pero el hecho de que hayan accedido a cambiar, por así decirlo, de posición, y en lugar de proteger los cultivos ilícitos, proteger las rutas de narcotráfico, ayuden al Estado a eliminar el narcotráfico de Colombia y Colombia sigue siendo, a pesar de nuestro relativo éxito, el mayor proveedor de cocaína a los mercados del mundo. Aquí en Madrid, en Londres, en Nueva York, que suceda eso, eso es muy importante para la lucha del mundo contra el narcotráfico. El dividendo ambiental, ahora que se está discutiendo tanto lo del cambio climático, Colombia es un país muy rico en biodiversidad. El mayor peligro para la biodiversidad colombiana y del mundo, en este momento, es el efecto del narcotráfico y de la presión de la deforestación en los bosques tropicales. Eso también va a cambiar. O sea, un dividendo alto para el mundo también. Bueno, hablaba, y lo hemos escuchado estos días que ha estado usted en España, decir que las relaciones, en este caso, con nuestro país son muy buenas, pero vamos a hablar de otros países. En este caso, también ha habido, desde Venezuela, una crítica de un supuesto complot entre Madrid, es decir, entre España, Bogotá, Colombia, y también Miami. ¿Ha existido o existe ese complot que dice Nicolás Maduro? No. Y lo hemos dicho en público y en privado, desde Colombia no hay ningún complot para tumbar a ningún país. Eso no tiene ni pies ni cabeza. Si llegamos a descubrir algún complot, actuaremos con toda la contundencia. De hecho, usted se ha ofrecido como mediador entre las autoridades de Venezuela y también la oposición. ¿Ha recibido algún tipo de respuesta? No es que me haya ofrecido. Lo que pasa es que me preguntaron si nosotros estaríamos dispuestos, y yo dije, por supuesto que estoy dispuesto, pero no estoy presionándose el mediador. Tenemos además un grupo de tres países, Brasil, Ecuador y Colombia, con la ayuda del Vaticano, que estamos listos, pendientes. Si nos llaman, si quieren que actuemos en alguna forma para que se pueda establecer un diálogo entre el gobierno y la oposición, que creo que es lo mejor que puede suceder, pues estaremos dispuestos. Porque usted ha sido de las pocas voces en América Latina que ha lanzado la voz contra la detención del alcalde de Caracas. ¿Por qué cree que el resto no lo hace? Eso sí es una pregunta para el resto. ¿Cree que puede haber cierto temor, cierto miedo? No, yo creo que cada cual tiene su forma de coser sus habas, de ejercer su diplomacia. Nosotros en Colombia pues tenemos una relación con Venezuela fluida, difícil. Pensamos muy diferente, pero hemos establecido una relación de juego que nos permiten que nos permiten por ejemplo decir con toda franqueza cuando estamos de acuerdo o cuando estamos en desacuerdo. Así desde el momento en que yo reestablecí las relaciones con el presidente Chávez, establecimos unas redes de juego muy claras. Cualquier diferencia la manejamos con prudencia, con respeto y trabajemos juntos donde haya lugar para trabajar juntos. Bueno, usted llega a España y aquí seguimos hablando como el resto del mundo, hablando de crisis y de economía. Colombia está entre los países con mejor desarrollo económico de su región, también está como uno de los países con las mejores proyecciones y ha puesto usted en marcha tres planes, en este caso para luchar contra el paro que es algo que en España seguimos muy preocupados. ¿En qué línea van esos proyectos que ha puesto usted en marcha en Colombia? Nosotros pues hemos tenido una política económica primero de fortalecer la economía en su conjunto y afortunadamente creo que hoy tenemos la economía más sólida tal vez de nuestra historia, medida por crecimiento, como el déficit fiscal, el equilibrio fiscal, la deuda, todo ese conjunto de indicadores macroeconómicos, pero al mismo tiempo estamos focalizando la inversión en dos áreas específicas, en la generación de empleo y afortunadamente hemos logrado crear más empleo que cualquier otro país de América Latina, dos millones y medio de empleos en los últimos cuatro años. Presidente, denos alguna idea. No, pues son medidas, un ejemplo de muchos, aprobamos en el Congreso la ley de primer empleo para los jóvenes, los jóvenes en todas partes del mundo tienen un nivel de desempleo más alto que el promedio, ¿cuál es el problema de los jóvenes? Que no tienen experiencia, entonces al no tener experiencia no los desemplean, entonces vamos, estamos dando unos incentivos para las empresas para que contraten a jóvenes sin muchas de las prestaciones sociales que hay que pagar a cualquier trabajador y entonces tienen esa experiencia durante cierto tiempo y ya no tienen el obstáculo de la falta de experiencia, ese es uno de los muchos ejemplos. Estamos focalizando las ayudas en la promoción empresarial en aquellas industrias y sectores que son intensivos de mano de obra y afortunadamente hemos logrado durante todo este tiempo bajar el desempleo mes tras mes frente al mismo mes del año anterior durante, ya llevamos 49 meses. Yo antes de abordar el proceso de paz veo que para usted es tan esencial que lo lleva hasta la solapa, efectivamente, una pequeña paloma de la paz. Antes de eso me gustaría incidir en algo que ha dicho. Cuando le preguntaba a María por el supuesto complot contra el régimen de Maduro en Venezuela decía lo hemos desmentido en público y en privado. Entiendo que usted ha mantenido alguna conversación con Maduro en el entorno privado. Es una conversación que hemos mantenido siempre con Venezuela en privado. Nos hablamos, nos decimos las cosas por así decirlo cuando estamos en acuerdo o en desacuerdo. Creo que es la forma responsable de administrar unas relaciones que son difíciles porque hay unas diferencias profundas entre la forma como pensamos nosotros y la forma como piensa el régimen chavista en cuanto a muchos temas. Pero eso lo conversamos en privado las diferencias en los diferentes enfoques y yo creo que esa es la forma responsable de administrar una diplomacia. ¿Y qué le dijo Maduro en esa conversación? Estas cosas que se dicen no sé. Pues precisamente son conversaciones privadas entonces por eso es curioso pero se conversa con mucha franqueza yo creo que con cualquier persona con cualquier relación diplomática o de amigo o de empresa cuando se dicen las cosas con respeto pero con franqueza siempre el resultado es mejor. Bueno del proceso de paz si me permites la verdad es que el presidente dudaba hacerle esta pregunta si hacérsela o no porque cuando uno está en el ejercicio de poder que le pregunten por el después puede ser interpretado de mal gusto pero ya que usted se ha referido a otros presidentes colombianos y han pasado a la historia pues como ingenuos porque intentaron alcanzar la paz y al final la guerrilla de las FARC lo utilizó. Por eso le pregunto a usted cómo le gustaría basar a la historia cómo cree que va a pasar a la historia en su país. Pues por supuesto como presidente que después de 50 años logró la paz pero no solamente la paz sino que abonó el terreno para que esa paz fuera sostenible en el tiempo por eso yo digo que tengo una visión para Colombia basada en tres pilares una Colombia en paz con más equidad porque en Colombia hay una inequidad vergonzosa y mejor educada. la educación la educación para mí es la condición fundamental para lograr más equidad y para que la paz sea sostenible por eso todo lo que estamos haciendo es en función de esos tres pilares y afortunadamente por ejemplo en la lucha contra la pobreza y la pobreza extrema hemos sido el país de toda América Latina que más personas ha sacado de la pobreza y la pobreza extrema en estos últimos cuatro años y estamos haciendo un gran esfuerzo para ir mejorando la educación la calidad de la educación y presidente falta un mes aproximadamente para la próxima cumbre de las Américas que se celebrará en Panamá donde se van a encontrar el presidente Castro y el presidente Obama ¿Maduro puede ser un obstáculo o puede dar alguna sorpresa en esa cumbre? No creo no creo después de las medidas que acaba de tomar va a ser una cumbre histórica como usted bien lo dice porque es la primera vez en 40 años que se van a encontrar Cuba y Estados Unidos lo dijimos en Colombia fuimos anfitriones de la última cumbre que no podía haber otra cumbre sin Cuba creo que lo que ha hecho el presidente Obama ha sido un paso audaz valiente y necesario esto realmente cambió muchísimo la relación entre Estados Unidos y América Latina y yo espero que esta cumbre sea una cumbre muy exitosa y no creo que Venezuela esté interesada o vaya a hacer algo para boicotear esa cumbre una segunda pregunta un poco más anecdótica le contaba a nuestro compañero John Carlin que como ha subido los impuestos a los ricos le llaman traidor y es cierto que ahora el club donde va a jugar le hacen el vacío pues digamos no me abrazan con el mismo cariño que me abrazaban antes pero le abrazan todavía me abrazan porque les ha ido muy bien a todos los empresarios a las empresas colombianas han tenido unas utilidades como nunca en su historia la economía colombiana sigue viento en popa y yo creo que por eso les digo que hay que repartir un poco para que el país pueda seguir sosteniéndose en el futuro pero son insaciables no suelen querer repartir presidente que tal buenos días una de las cosas que usted fue ministro de defensa con el presidente Uribe y no se si allí los expresidentes son jarrones chinos también como aquí pero realmente me llama la atención que no se llevan ustedes nada bien con el club de los ex de los ex pero en fin voy a la pregunta ha hablado en tres veces ha sacado aquí una cuestión clave que dice donde se traza la línea entre el binomio justicia y paz paz y justicia me gustaría que no la trazara porque me he quedado inalvis es decir donde traza usted esa línea y luego con la generosidad que siempre me agasaja la conductora me quería hacer una pregunta de orden interno claro mire eso es exactamente lo que estamos negociando yo he dicho que queremos el máximo de justicia que nos permita la paz hasta donde vamos a llegar eso es lo que va a determinar la mesa de negociación entonces yo no podría anticiparme a decirles es aquí o es allá eso depende de la negociación pero usted tendrá una cierta idea hay unos derechos de las víctimas este es el primer proceso primero en la historia del mundo donde las víctimas están en el centro de la solución del conflicto y sus derechos su derecho a la verdad su derecho a la reparación su derecho a la justicia cuánto de justicia están las víctimas dispuestas a sacrificar en aras de la paz ese es el meollo del problema pero ese es exactamente el tema de negociación con la guerrilla entonces yo no puedo en este momento decir va a ser aquí o allá eso depende de la negociación usted estaba esperando para entrar en el programa ha visto que estábamos hablando de diversas cuestiones que nos afectan cosas de comer de los españoles digamos cómo se ve España desde Colombia pues España se ve que está saliendo de la crisis ayer estuve clausurando Arco Madrid y por lo que me dicen los artistas vendieron absolutamente todo entonces la crisis económica ya comienza a ser superada por lo menos ahí hay una demostración fehaciente sobre cómo está saliendo España de sus problemas económicos las cifras que uno ve publicadas en los diarios y en los analistas creo que España ya se está poniendo a la cabeza en Europa todavía le falta mucho por por recorrer pero creo que va en la dirección correcta y cómo vemos nosotros a España desde Colombia como un país muy amigo muy amigo España ha estado al lado nuestro en las duras y en las maduras en los tiempos más difíciles España ha estado al lado de Colombia y no tenemos sino palabras de agradecimiento y de amistad y de admiración por los españoles y dígame porque antes todos los colombianos y perdónme la frivolidad pero si antes estaba Falcao en el Atleti y todos eran del Atleti y ahora con James todos los colombianos son del Real Madrid ayer estuvimos ayer estuvimos el Real Madrid con James al lado estaba que se jugaba le falta un mes para regresar está todavía mencionado pero ustedes no se imaginan lo que eso ha representado para Colombia Colombia en el deporte en el fútbol pero en otros deportes también ha venido surgiendo y eso es importantísimo para una sociedad y para las camisetas del Real Madrid también cada vez que juega James allá Colombia se paraliza todos se van a ver a James en la televisión se ha vuelto algo importantísimo Baca en Sevilla lo que hizo Falcao pues ahora está en Inglaterra pero eso ha generado también un gran interés por España y por todo lo que aquí sucede Presidente ha sido un placer tener aquí los desayunos y muchísimas gracias por aceptar la invitación de Televisión Española a ustedes por su hospitalidad muchas gracias por esta oportunidad ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!